La realidad se empeña en contrastar con otros datos los discursos alegres de los gobernantes. A pesar de las promesas, seguimos sin tener un sistema de salud como el de Dinamarca. El desabasto de medicamentos prevalece y la atención médica sigue siendo precaria. El rezago educativo no se ha logrado abatir. Se construyen universidades en terrenos baldíos y se implementan modelos improvisados que ponen en juego el futuro de las generaciones. En seguridad, seguimos rebasados por la violencia. Se necesitan algo más que abrazos para tantos balazos. Hoy tenemos una Guardia Nacional que aseguran es civil pero tiene esencia militar. La economía permanece en terapia intensiva, incertidumbre, falta de inversión, conflictos comerciales innecesarios. Se suman a los males de la lenta recuperación. Los mexicanos no debemos minimizar los problemas del país. Que no nos envuelvan con sermones idealistas que solo reflejan un país inexistente. Requerimos acciones concretas para todo México. No permitamos que la improvisación y un discurso de propaganda polarizante nos impidan cambiar el rumbo. ¡Gracias! ¡Gracias!